Hola a toda la gente linda de Latinoamérica, bueno y Europa también hasta donde esté llegando la señal y hasta donde nos estén sintonizando en este momento, que alegría, bienvenidos a una edición más de Adorando en Casa, Iglesia en Casa, estamos muy felices de poder saludar a todas las personas que se están conectando en nuestro canal en YouTube y en Facebook ahora mismo. Y también por enlace, que honor poder saludar a todos, como dice la palabra del Señor, cuan bueno, cuan delicioso es habitar los hermanos juntos, las familias juntos en armonía para exaltar el nombre del Señor. Hoy se ha preparado un programa muy especial, tenemos a todo el equipo de Miel San Marcos y amigos muy especiales que van a estar adorando junto con nosotros. Hoy somos un gran equipo, estamos en unidad y eso es lo que el Señor le agrada. Está mi hermano Sammy aquí en la batería, está Chris Rocha en la guitarra, Dave Giraldo, Jorge Privado en el piano, los metales están allá en Guatemala. Eduardo también está ahí en todo lo que es la transmisión, bueno, nuestras familias acá también, nuestras esposas y creo que tenemos Eduardo, si nos ayudas ahí, algunos saludos de personas que quieren mandarnos algunos mensajes a todos los que estamos en sintonía en este momento contigo el tiempo. Bendiciones muchachos, saludos aquí desde Guatemala, la verdad muy emocionado y muy contento de ver que desde que inició la transmisión muchas personas están ya conectándose, enviando mensajes, incluso videos de que están ya reunidos con sus familias listos para adorar al Señor esta noche, que va a ser muy especial y quiero mostrarles algunos de esos videos. Saludos a todos, saludos a todos. Bendiciones aquí desde San José, California, estamos disfrutando de este gran concierto en vivo de Miel San Marcos, sabemos que la presencia del Señor está llenando cada hogar en este momento. Disfrútalo y que la presencia del Señor llene toda tu casa. Bendiciones. Bendiciones. Hola, soy Nico desde Santiago de Chile y estamos muy felices junto a mi esposa de poder disfrutar de este concierto de Miel San Marcos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Ya estamos conectados desde Guatemala viendo el concierto con Miel San Marcos. Soy Linda Luna y desde Barcelona, España, estamos disfrutando de este tiempo junto a nuestros hermanos de Miel San Marcos. Hola, ¿cómo están? Soy Jerry de Milano, Italia. Aquí estamos con nuestra familia disfrutando muchísimo del concierto de Miel San Marcos. Hola, somos los pastores Oscar y Norma López de San Diego, California, disfrutando el concierto de Miel San Marcos en casa. Bendiciones. Hola, soy Michael Luzardo desde Buenos Aires, Argentina y estoy disfrutando este hermoso momento. Gracias a Miel San Marcos por dejarse usar. Hola a todos, soy Freddy Minaya desde Perú y estoy disfrutando de este hermoso tiempo de alabanza de oración junto a Miel San Marcos. Saludos a todos. Gracias, gracias por esos saludos. Qué bendición poder saber que hay gente que está atenta a estas transmisiones y que ha sido de mucha bendición. También está Alex Gamboa en Miami que nos está ayudando ahí a chequear los niveles de sonido para que todo salga muy bien. Y bueno, como decíamos al inicio, hoy somos un gran equipo. Están nuestros queridos amigos que amamos y respetamos bastante. Daniel Calvetti, está Coalos Zamorano, Juan Carlos Alvarado, Bani Muñoz desde Guatemala. Evan Kraft, está Yuliza también. Lousan. Lousan Melgar. Bueno, esta noche va a ser algo impresionante en la presencia del Señor. Y están todas las familias que están listos para adorar, exaltar el nombre del Señor. ¿Qué les parece si empezamos esta noche de adoración y empezamos orando? Yo quiero darle el tiempo a mis padres, a mi familia que está en San Marcos, Guatemala, para que ellos sean los que dediquen este tiempo de adoración honrando el nombre de Cristo Jesús. Papito, mamita, muchos besos, los amamos. Hola, hola, hola. Bendiciones a toda la familia, aquí expectantes de lo que el Señor hará esta noche a través de la alabanza y la adoración. Todos en casita acá en San Marcos. Bendiciones. Les amamos familia amada. Nosotros desde aquí de San Marcos y a la distancia muchos abrazos. Les bendecimos siempre. Oramos los unos por los otros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que estamos pasando en casa para muchos propósitos tuyos. Bendice nuestra familia allá en Dallas, Texas. Nuestra familia acá en Guatemala y en otras naciones. Señor, pedimos que tengamos cielos abiertos. Tú mandes tu gloria y la provisión, la protección, el poder, milagros y todo lo que has propuesto hacer en estos días. Mientras las familias estamos en casa. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestras familias con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espíritu Santo, bienvenido. Te damos gloria, te damos honra Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Y todas las naciones verán toda la gloria Señor Espíritu Santo, te amamos Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a este lugar Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido 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 Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tu eres digno de gloria y majestad Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Jesucristo Digno de gloria 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 Que es digno, Jesucristo, digno de gloria ¡Sí, Señor! ¡Wow! Hay gozo en nuestros corazones Y hoy vamos a adorar al Señor Con nuestros hijos, nuestros adolescentes ¡Está listo Matthew, Valesca, Nicole! ¡Let's go! ¡Wow! 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 Me has perdonado, me rescataste, me diste vida Me levantaste con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre Me lamento, tú lo quitaste, me disseroso Y alegría, no caeré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por esto canto, por esto canto Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por esto canto, por esto canto Oh, 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 oh ¡Cuánto agradecido a esta noche! ¡Comente, comente, comente! ¡Let's go! Por tu agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por eso danzo ¡Wow! ¡Wow! Agradecido ¡Wow! La estamos pasando de lo mejor Y Dios es todopoderoso Él es increíble Admirable Grande, fuerte Dios Están listos para decir todos Mi Dios es increíble Poderoso Invencible Admirable Grande, fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste Venciste en las tinieblas Cristo Exaltado Estás Y nos vamos hasta Nashville Porque allá está Evan Crafts ¡Vamos, Evan! ¡Cámbale conmigo! ¡Vamos, Evan! You are mighty Never-ending Never-ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God, you are almighty Stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty Stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo Exaltado Está Vamos Guatemala Argentina Hasta México Estados Unidos España Estamos orando Por ustedes Buenísimo Buenísimo Es un privilegio Cantar junto a Mía San Marcos Son mis amigos Y sabes que yo quiero Dar un mensaje de ánimo De esperanza A toda América Latina A todos los hispanohablantes Alrededor del mundo Amamos la música De Mía San Marcos Y esa canción Hablando de la grandeza De Dios Eso me anima Eso me fortalece Eso me recuerda De que Dios Si está en control Así que yo sé Que ahorita Hay mucha incertidumbre Pero podemos Cantar Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte De nuestro Dios Y eso me conforta Eso me consuela Y yo sé Que como yo sé Que estoy aquí En un lugar muy cómodo Pero estés Donde estés Sepa Y recuerda Que Dios Está en control Y te ama Y te va a cuidar Así que Todo va a estar bien Dios es increíble Fuerte Y Él es fiel Para salvarnos Es poderoso Para salvar Así que Sigan adelante Cristo será exaltado A través de todo eso Y gracias a mis amigos Mías San Marcos Así que Gracias Señor Por esta canción Que te da gloria Señor Queremos honrarte Y queremos que Esa canción Llegue a todos los oídos A todos los corazones De América Latina Y del mundo entero En el nombre de Jesús Amén Gracias Evan Que honor Que privilegio Estar unidos Exaltando el nombre del Señor Y la fiesta sigue Juan Carlos Alvarado Está desde Casita Listo Para exaltar Y glorificar El nombre del Señor Así que prepárense Y vamos Juanca A seguir glorificando El nombre del Señor Vamos Que privilegio El poder Exaltar Y celebrar El nombre del Señor Desde su casa Acompáñenos hoy Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Alguien que le celebre en casa Levántese Levántese Y vamos a celebrar Todos juntos Aquí Vamos ¿Listos? Con gozo Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Dígalo El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Y de noche Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Todos vamos a declarar Que nuestro Dios Es todo poderoso Que lo digan estos metales Vamos a declararlo Con todas las fuerzas Todos Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Cuando pienso en un mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero cantar 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 Quiero cantar 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 Vamos Juanca Y cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero danzar 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 Gritar Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero gritar 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 Quiero gritar 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 Vamos metales Todos en casa Todos en casa Celebrando Quiero cantar 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 Quiero danzar 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 Quiero gritar 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 Quiero gritar 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 Vamos Díganlo fuerte Aquí Un, dos, tres Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo, mi Cristo no está muerto Él está vivo, tu cielo en mis manos En mis pies, en toda mi ser ¿Alguien tiene gozo en casa? Vamos, escriba amén Y todos decimos amén Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu Espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder Y Él nos llenará con su Espíritu Santo Por eso decimos quiero más Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Aleluya Solamente recibe en tu casa El fuego del Señor El gozo de Dios Es tu fuerza Ahí en medio de su presencia Él te llena más de su Espíritu Recibe de la bendición De tener el gozo de Dios En tu vida Padre te damos toda la gloria A ti Y nos llenamos Esta noche De tu presencia Aleluya Hola mi querido Josh, Luis y Sammy Qué gusto saludarles En este tiempo Les saluda Rainier Corea de Costa Rica Estamos muy contentos Emocionados De poder ver Este tiempo de administración Gracias muchachos Por compartirnos En este tiempo Que necesitamos Llenarnos de la palabra De Dios De escuchar sus promesas Y qué mejor manera De hacerlo a través De la música Así que Te invito a toda la gente Que nos está acompañando Para que le cuenten a otros Para que también Puedan ustedes replicar Lo que estamos viendo Hasta este momento Y que todavía falta Así que Gracias muchachos Demiel Los bendigo Y yo sé que De este tiempo Vamos a salir mejor Así que adelante Un abrazo Y sigamos disfrutando De este tiempo De alabanza Y adoración Saludos Desde Costa Rica Hola a todos Estamos súper Súper contentos De poder estar Juntos Adorando con ustedes Haciendo iglesia en casa Y definitivamente Este es un tiempo Diferente En el que Dios nos está llevando A lo íntimo A conocerlo más Y a crecer espiritualmente Para impactar al mundo Como Él quiere hacerlo A nosotros Nos encanta adorar Nos encanta porque creemos Que en la adoración Hay un poder único Siempre recordamos Cuando Pablo y Silas Estaban adorando En esta condición física Muy fuerte Y mientras estaba cantando Se produjo como un terremoto Se abrieron las puertas Se soltaron las cadenas Y creo que Creemos que esto es Lo que se produce Cada vez que nosotros Adoramos a Dios Realmente hay un quiebre Hay una restauración Una revelación mayor Del Hijo de Dios Y sin duda Esto también fortalece Nuestra fe Y nuestra esperanza Sí, así que Sigamos adorando Siendo conscientes de esto De la liberación Que nos trae la adoración Y que también Nuestro Dios grande Está aquí entre nosotros Recibiéndola Como un aroma Que le gusta Que Dios los bendiga a todos Adiós Hola, yo Hola, querido grupo Emiel San Marcos Los saludamos aquí Desde Suiza Desde Europa A todos ustedes Donde nos están viendo Y compartiéndoles Que en este tiempo especial También Dios Está obrando En medio de la necesidad Aquí en Europa En medio de Suiza Trayendo también Sanidad Esperanza Gente que está Experimentando el poder De Dios De una manera tremenda Y creyéndola a Dios Por cosas mayores Que el Señor va a hacer No solo aquí Sino en todo el mundo Así es Y hay una palabra Que hoy leía Que quiero compartirla Para ustedes Y está en el Salmo 84, 11 Porque sol Y escudo De Jehová Dios Gracia y gloria Dará Jehová Amiel San Marcos No quitará El bien A ellos Porque andan En integridad Y este es el deseo De mi corazón Para ustedes Los abrazamos Desde acá Nos unimos A este tiempo especial De oración De alabanza De adoración Declarando La victoria del Señor Hola amigos Les saluda Susy González Y me acompaña Mi esposo Gabriel Y estamos muy contentos De saludarles Durante este tiempo Hermoso De adoración A Dios Así es Esperamos que estén Disfrutando Este tiempo De adoración Con Miel San Marcos Queremos compartir Con ustedes Nuestro verso familiar Favorito Que se encuentra En Aún 1-7 Y dice así Bueno Es Jehová Para fortaleza En el día De la angustia Y él conoce A los que en él Confían Recordemos En poner nuestra Confianza Siempre en el Señor Él es nuestra fortaleza Les mandamos Un fuerte abrazo Y saludos hermanos Bendiciones Bendiciones Qué privilegio Estar disfrutando De este concierto De nuestros amigos De Miel San Marcos Acompañándolos A alabar Y adorar A nuestro Señor Jesucristo Desde casa Estamos en la ciudad De San Marcos En Guatemala Saludamos A todas las personas Que nos están viendo En los diferentes países Alrededor del mundo A través de las diferentes Plataformas Así como también Por medio de este canal Sigamos disfrutando De este gran concierto Y no nos olvidemos Que en el tiempo De angustia Y en el tiempo De tribulación Él es nuestra fortaleza Él nunca nos dejará Recordemos Lo que dice Su palabra A él correrá El justo Y levantado será Hola a todos ¿Cómo se encuentran? Alabando Y adorando Al Señor En este concierto Hermoso Con Miel San Marcos Primero que nada Quiero saludar A toda la familia De los Mieles Como les decimos ¿Verdad? Son muy Amigos nuestros Y viceversa Somos como una Familia Juntos Y me encanta La manera en que Nos dirigen Alabanza Y adoración ¿Qué beneficio Encontramos En la adoración A Dios? Bueno Primero que nada Él anda buscando Gente que le adore En espíritu Y en verdad Y esto estamos Haciendo aquí Así que Creo que el primer Beneficio Es presentarnos Delante de Dios Como adoradores De él que somos Y eso dice Que lo reconocemos Como Dios La adoración Es lo que le dice A él Que creemos Que él es Dios Una vez nosotros Le expresamos La adoración Que le revela Que creemos Que él es Dios Él sabe Que nosotros Podemos pedirle A él Con toda la fe Como Dios Que es Pero la segunda Estamos viviendo Un momento crítico No podemos Tapar Por favor El sol Con un dedo El momento Es crítico En la humanidad Y se está Generando Tensión En los hogares De tanto Estar ahí Como que Encerrados Además de eso Frustración La gente Siendo despedida De sus trabajos Esto genera Frustración Y la gente Incluso En sus comentarios Y cosas Se está poniendo Está revelando Que llevan Esa frustración Por dentro ¿Qué tiene que ver Esto con la adoración? Muchísimo David Se frustraba Y él mismo Dijo ¿Por qué te abates Oh alma mía Dentro de mí? Alaba a Dios Espera Espera Aún tengo que Alabar a Dios Y lo repite Varias veces En el Salmo La adoración Aparte de Ser una expresión Necesaria De nosotros Para con Dios También Refresca el alma También Va Va a apaciguar Va a Traernos Paz ¿Por qué te abates Su alma mía Dentro de mí? En lugar de sacar Esa frustración Donde no Se debe Llevemos Nuestra alma En adoración A Dios Y el alma Se va a llenar De paz Y tranquilidad Así que sigamos En este concierto Alabando Y adorando A Dios De todo corazón Dios les bendiga Gracias por la invitación Josh Luis A todos ustedes Un gran abrazo Dios les bendiga Familia linda Querida Tú eres nuestro sanador Hoy corremos a ti Señor Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria Está en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Y es el nombre de Cristo Hoy ponemos nuestra confianza en ti Señor Mi confianza en ti 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 Mi confianza está, solo en Ti Mi confianza está, solo en Ti Mi confianza está, solo en Ti, solo en Ti Mi sanador Mi sanador Los que confían en el Señor jamás serán avergonzados Él está contigo, Él te abraza en este momento Dile al Señor, yo pongo mi confianza en Ti Te amo Señor, eres mi confianza Pongo mi confianza en Ti, pongo mi confianza en Ti Señor, Tú me abrazas con Tu amor, con Tu presencia Te amamos Señor ¿A quién iremos? Si solo Tú tienes palabras de vida Gracias por Tu amor Gracias por Tu presencia en casa Hoy nos acercamos confiadamente Ante el trono de la gracia Donde Él nos perdona Donde Él nos levanta Donde Él nos restaura Y hace nuevas todas las cosas Gracias Señor Salvas mis heridas Cubres mi vergüenza Eres mi alegría Paz en la tormenta Cómo no adorarte Cómo no rendirme Tu amor me devolvió la vida Eres Rey por siempre Más que suficiente Eres Torre fuerte Roca de mi vida Cómo no adorarte Cómo no rendirme Hoy corro y me escondo en Tu amor Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Me acerco Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Caigo rendido Ante Tus pies Sólo Tú eres santo Sólo Tú eres santo Caigo rendido Ante Tus pies Sólo Tú eres digno Sólo Tú eres digno Yo caigo rendido Yo caigo rendido Yo caigo rendido Ante Tus pies Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Señor Señor Tú me levantas Vamos declaralo conmigo Jesús Jesús No hay otro nombre Oh Jesús No hay otro nombre Jesús Nos humillamos ante Ti Recibe de Su amor Nos humillamos a Tus pies Recibe de Su paz Recibe de la fortaleza del Cielo Que hoy el Espíritu nos recuerde Que hay un lugar donde todo comienza de nuevo Es en Su presencia Donde lo muerto se levanta Donde lo enfermo sana Donde lo dividido se une Y hoy yo oro sanidad, vida y esperanza Sobre Tu corazón Corramos a los pies del Señor Donde todo comienza de nuevo Que hoy llegue esa esperanza Y esa certeza a nuestros corazones Que hay un lugar donde todo comienza de nuevo Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Si Jesús Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz A ese lugar Jesús A tus pies Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Vamos a acaso se me olvida Dile al Señor, llévame, llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz, llévame a la cruz, mi Dios Solo allí hay resaboración Solo en Ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos, cántalo conmigo, solo en Ti Solo en Ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Porque solo en Su amor se renuevan nuestros corazones Quiero invitarte en esta hora que puedas dar un paso de fe Esta es la hora de nuevos comienzos para Ti Donde quieras que estés, en España, en Costa Rica, en México En Colombia, donde quiera que estés Hoy es tu momento de nuevos comienzos Quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros Y recibas a Cristo en tu corazón ¿Qué tal si le dices conmigo Señor, hoy pido perdón por mis pecados Te recibo como mi Dios Y desde hoy en adelante te serviré Hoy me declaro nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Hoy es un día de nuevos comienzos Hoy es un día de milagros para Ti Te bendigo Sigue hacia adelante Hoy comienza un día glorioso para Ti Bendiciones muchachos Gracias por la oportunidad Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, fuiste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Que de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, fuiste en la cruz Tu vida, fuiste en la cruz Tu nombre de fuego Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos el Todopoderoso, su nombre es Jesús En todas las naciones de la tierra se ha exaltado Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas, con nuestras familias Declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano, quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría, porque Tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Señor, te amamos Yo quiero enviarle este mensaje de parte de Dios El mundo está parado, pero Dios se sigue moviendo El mundo está en cuarentena, pero el cielo no hace cuarentena Yo vengo a decirte de parte de Dios Que cuando todo esto se acabar Ya el Señor va a salir en su defensa Ya el Señor vendrá con poder y gloria para ayudarte Dice la Sagrada Escritura Que no dormirá el que guarda a Israel Así que no temas Crea que esta cuarentena Sairás un padre mejor Un esposo mejor Un hijo mejor Un pastor mejor Un salmista mejor Hay momentos donde Dios nos encierra Para sacar lo mejor de nuestra vida Y es esto lo que Dios está haciendo Él quiere sacar lo mejor que hay en ti Yo te estoy hablando a ti Él te detuvo en este tiempo Él se detuvo en este tiempo Para trabajar adentro de ti Hay momentos que el Señor nos detiene Para trabajar en nosotros Hay momentos que el Señor nos paraliza Para trabajar en nosotros Escúchame bien Adán vivía poniendo nombre animales De aquí para allá Recorría todo el huerto de Adén Pero hubo un momento en que Dios lo trajo para cerca Y le hizo dormir un sueño profundo Adán estaba dormido Estaba parado Estaba detenido Pero Dios se estaba moviendo Aunque Adán estaba quieto Pero Dios no estaba quieto Y dice la Biblia Que Dios le saca de Adán Un pedazo de costilla Dios le saca una costilla No completa un pedazo Una porción Pero dice la Sagrada Escritura Que cuando Adán se despierta Adán no se enojó en contra de Dios Adán no le puso demanda a Dios Dijo Oye me sacaste algo Porque Dios le sacó un pedazo de costilla Pero cuando Adán abrió los ojos Había una mujer completa Había una mujer entera Porque siempre que Dios te saca pedazos Dios te entrega algo completo Siempre que Dios te quita mitades Dios te entrega algo completo Te vengo a decir Que todo lo que aparentemente Dios te sacó Porque te quiere devolver completo Te quiere devolver mejor Te quiere devolver 100 veces más Yo vengo a enviarle esta palabra profética Para todo aquello que tú crees que estás perdiendo El Señor te entregará 100 veces más Aunque usted está parado El cielo se sigue moviendo Aunque estás en cuarentena El cielo no hace cuarentena El mundo está enfrentando una gran crisis Recuerda En todo momento de crisis Dios nunca usó un ángel Dios siempre ha usado personas Te vengo a decir de parte de Dios Llegó el momento En que Dios te quiere usar Que Dios te bendiga Estamos disfrutando la presencia de Dios Sé que en este tiempo El Señor trae sanidad a tu casa Trae bendición A tu vida Y no estás solo Dios está contigo Él te abraza en este momento Él te sustenta Él es tu provisión Solo dile Señor Yo creo en ti Creo en tus promesas Creo en tu palabra Creo Que tú vienes pronto Te amamos Señor Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Vamos Daniel Calvetti Vamos Dios Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantas Tú me levantas Yo creo en ti Jesús Eres quien me levantarás Tú 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 me levantarás Jesús mi alma te anhela Creo en ti Creo en ti Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Tú estás aquí Quiero que sepas que Jesús va a calmar tu tempestad Mateo 8 dice que Jesús estaba en la barca dormido en una gran tempestad No lo despertó lo fuerte de la tempestad No lo despertó lo fuerte del agua No lo despertó lo mucho ruido que había Pero sí lo despertó el clamor de sus hijos Y hoy el Señor lo volverá a hacer a favor tuyo Si un justo clama El Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos Todo el mundo entero en este momento Levanta tu voz y clama como hijo Él es tu padre, Él está a favor tuyo Se levantará y calmará toda tempestad Recibe sanidad, recibe provisión Recibe de parte de Dios Él calma tu tempestad Y definitivo Dios calma tu tempestad Como lo dice nuestro amigo Daniel Calvetti Gracias Daniel Que tiempo más hermoso Estamos disfrutando En la presencia del Señor Yo quiero que adoremos al Señor Y Yulisa Canta con nosotros esta canción A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Un asalto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Un asalto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo Te amamos Jesús En tu presencia Quiero estar Te amamos Y tu hermosura Contentar Hoy nos rendimos Ante ti Y te pedimos Dios Tenías tu voluntad Nos postramos Ante ti Oh Rey Para escucharte hablar Y abrazar la paz Que solo tú nos das Te bendecimos Te bendecimos Dios Dios Exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Señor Te exaltamos Te exaltamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Segundo libro de Crónicas 7.14 Habla de humillarnos delante de Dios Para que Él perdone nuestros pecados Y sane nuestra tierra Quiero que con nuestro amigo Vanny Muñoz Desde Guatemala Podamos cantar Nos humillamos ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza de esta nación Solo está en ti Hoy te buscamos Nos postramos Ven y sanalos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos a ti Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo Dios Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Por nuestra tierra Hoy Señor Señor hoy levantamos un clamor Por las familias De Latinoamérica Nos humillamos Señor Nos humillamos Señor Y pedimos perdón Por los pecados que hemos cometido Delante de ti Oramos para que las familias Se levanten Sean restauradas en el poder de tu nombre Sean fortalecidas Sean fortalecidas Tu palabra nos guarda Y nos sostiene Y nos hace permanecer firmes en este tiempo En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de tu nombre Señor pedimos por cada nación Por todas las naciones Para que tu paz Este en cada país En tu iglesia En tus hijos Sabemos Señor Que hoy Podemos correr a ti A tus brazos Y tú nos levantas Y tú nos restauras Señor oramos Por la paz Oramos Para que tu gozo Tu presencia Sea en este momento Clamamos Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo 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 Dios, por nuestra tierra hoy Gracias Jesús, te amamos, te adoramos Señor Solo tú mereces toda la gloria Yo quiero invitar a Lou San Melgar, un tremendo amigo adorador Hace un año partió a la presencia del Señor, nuestro querido Julio Melgar Y hoy ver a los hijos, ver a toda la familia levantarse y adorar al Señor Es de mucha bendición, esa semilla ha traído mucho fruto Y hoy verte Lou San, hoy ver a tus hermanas, a toda la familia adorar Es una tremenda bendición Así que vamos Lou San Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios 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 Me Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Caje feita levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, no, no. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior, tus palabras me sostendrán, y me dan seguridad, los velos están cayendo, y puedo ver con claridad, y mi fe, mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, en su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, no, no, no. Tú nunca pierdes el control, no, en ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza, nunca pierdes el control, no, 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 no. Te adoramos Creemos porque tú te revelas A cada familia en este tiempo Señor Creemos por la temporada que tú traes en este tiempo Porque nuestras vidas están en tus manos Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza Esa es nuestra esperanza Gracias, ahí donde estás solamente dile gracias En este momento, en este día Porque Él es un Dios que sabe hacernos bien Que sabe hacer bien Que tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos De algo estamos convencidos Y es que Dios nunca nos soltará Estás en las manos del Dios Todopoderoso Y en este tiempo, su palabra, su presencia Te sostiene en casa No temas, no desmayes El Señor está contigo Hace unos días, mi hija Valesca Compartía y decía El miedo hace que retrocedamos Hace que nos escondamos Y cuando ella estaba compartiendo esto Mi corazón pues se quebrantaba Porque muchos con miedo se estancan Muchos con miedo Dejan de avanzar Aún en casa Quiero decirte Dios está contigo No tengas miedo No tengas temor Y estoy convencido Que tu Padre Celestial Te levantará Y saldrás victorioso De esta prueba Saldrás victorioso No temas Porque el Señor está contigo Queremos terminar este tiempo Aquí con mi hermano Unas palabras finales Para toda la gente que se ha conectado Para todas las personas Que siempre pues están acá Nos han escrito En todo este programa Les amamos Y el Señor está con ustedes Dios bendiga sus casas Dios bendiga sus familias Que la bendición del Señor Repose sobre su hogar Que sea un tiempo Donde podamos Como familias Poder limpiarnos Consagrarnos Más delante del Señor Seguir buscándolo En oración Leyendo Y meditando Su palabra Poder compartir Más y más Con nuestros hijos Conectando nuestros corazones Primero a la fuente inagotable La fuente que es nuestro Señor Jesucristo Pero también como familia Poder conectarnos Con cada uno de ellos Con nuestra esposa Con los niños Y poder decir Yo y mi casa Serviremos Yo y mi casa Adoraremos De generación A generación El nombre de Jesús Gracias por haber estado Con nosotros En esta preciosa oportunidad De adorando en casa Sabemos que el Señor Nos va a permitir Estar en sintonía En otra oportunidad Dios los bendiga Que el Señor Les guarde